Hoy es un día muy especial, con alegría quiero cantar, a la mañana también al sol, hoy es el día del profesor. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, quiero estar contigo para aprender. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, quiero estar contigo para aprender. Hoy saludamos con mucho amor, a todo ser que me dio el saber, felicidades que tengas hoy, paz con la vida, también con Dios. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, quiero estar contigo para aprender. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, quiero estar contigo para aprender. Hoy es un día muy especial, con alegría quiero cantar, a la mañana también al sol, hoy es el día del profesor. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, quiero estar contigo para aprender. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, como tú al crecer, quiero estar contigo para aprender. Hoy saludamos con mucho amor, a todo ser que me dio el saber, felicidades que tengas hoy, paz con la vida, también con Dios. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, quiero estar contigo para aprender. Hoy por tu camino, quiero ser como tú al crecer, Quiero estar contigo para aprender Hoy es un día muy especial Con alegría quiero cantar A la mañana también al sol Hoy es el día del profesor Voy por tu camino Quiero ser como tú al crecer Quiero estar contigo para aprender Voy por tu camino Quiero ser como tú al crecer Quiero estar contigo Quiero ser como tú al crecer Quiero ser como tú al crecer Quiero ser como tú al crecer Gracias.